La bandota que nos acompaña en esta noche, damas y caballeros, vamos a iniciar porque esta fiesta se vino a bailar, se vino a gozar en esta noche, sale. Con esta rola saludamos a los belicones, mis dejados, toda la bandota que nos acompaña en esta noche, mira. Saludamos a los soldadotes de la 42, mira, como dice el coro. Puro belicones, puro belicones, puro belicones, puro belicones, puro belicones, puro belicones. Sale, toda la bandota, en el hospital nacimos, en la calle nos conocimos, en la organización hicimos. Puro belicones, puro belicones, puro belicones, puro belicones, puro belicones, que ven para el Danny Boy. Pelico Miguel, son saparanito, Jordan, llorra, Jonathan. So what's up with you? Toda la bandota, che. Vámonos, Jonathan. Y para los picones, reba y llorra. Pelico Miguel, son saparanito, para llorra. Jordan, ese morro to Jonathan, es Gabri de México. Güero para Ángel, para César, ese Brian, chamaco de las mezclas. El malito, Juanito, para Iguano, travieso, beliconas. Odálida, Daisy, hermosa, dulce. Pelico Belén, chelina para Stipe, la bandota de Queens. El más odiado, Brian, el Miguelito, este Chucky. ¡Morales! Vámonos a velar. En las bailes andamos a mi organización estrellotas del éxito. Representamos, somos los reyes del maldito imperio. Así nos llamamos. Picanal del Sol. Terco para Emilio Bravo. Juanito para el maldito, Jell. Príncipe, gota, que. Sombra, Yuva, chan. Andrés para Dreamer, para Capulín. Sonic para Mickey, para Silver King. Capulín para Bercho, superior. Es el Luz para el chamaco, diamante. Camarón. Es Luz para el chisaldillo. Tequila para Poca y Chambelé. Ese es de Yo-Yova. Vinci para Gio, para Chino, para Chiqui, para Plaquito. Ese es Maya Junior. Dímelo. Feliz. Enseñe a saber. Dice, venimos sin miedo y temor. Somos el barrio más chingón. Y perrón. Todas las trece de Astoria. Aquí está. Todos los chos. Aquí está. Cholos. Unos de chien de una cincuenta y dos. Todas las dos trece. Unido por una sola razón. Todas las gran familias de la mexicana. Ese es blanco para Reyes. Rubia, Yuyis, para Pompeyes. Luz del Chibuelo, para Chay. Scrappy, para Smaji, para Ocho. Es Osito, Topu, para Pachuco. Ese Maras, hasta el cielo. Gaspel, para Rondas, para Chato, para Spooky. Ese es Trivi, para Calperi. Calaca, para Calap. Ese es Nicky, Tribilín. Ricky, la bandota de Chicago. Y Cosifi. Todos los gomis hasta la maldita tránsita de Astoria. Marcos, en vivo. Marcos, en vivo. La bandota de Astoria. Pise Bolsa, boys. En el cielo, en Los Ángeles. En el patio. Todos los esqueletos. La tierra, Bolsa, boys. Sus padres y maestros. Mi carnal Alex. Sosa, para Goma, para Miguel. Raya, travieso, Chucco, Tigre. Ese cara, Chepe. Kevin, para Bando. Puro Bolsa. Boy, 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 boy. ¡Órale! ¡Báile de perrón! ¡Dice Borquedén! ¡Báile de perrón! Y así son. ¡Báile de perrón! ¡Báile de perrón! Por eso no existe la mejor organización. Somos estrellas del éxito. Reyes de Malito Inverio. Mi canal en Sol. Pura Tendrellón. Pura Tendrellón. ¡Pura Tendrellón! Pura Tendrellón. ¡Ese sí es Pudio! Mi canal en Terco. Mi cuñado. Juanito para Emilio Bravo. Malito Y. Príncipe J. G. Sombra USA. Andrés para Dreamer. Para Capulín. Sonic para Miki. Para Chipper King. Capulín para Percho. Superior para Blue. Jamaco, Diamante, Camarón, Slim. Ese sí es Saltillo. Tommy Punky. Chambelé. Dejo para Jova. Para Chinky. Ese Viri Alejandro. Y Vivo Chino. Plaquita Smile. Ese es Junior y el tímido. Yuri Castillo. Julguita y Lapani. ¿Tiene para Emi? Lo dice mi carnal el chino. Todos mis carnales. Reyes del maldito imperio. Bonito. El belico. Miguelito. Estas estrellotas del éxito. Puro belicones. Puro belicones. Puro belicones. Nunca lo volví a morir. Porque siempre es fácil mi vida. Seré mi barrio. Todas las cincuenta y dos. Nunca lo negaré. Somos los cholotes. Siempre lo representamos. Más de cincuenta y dos cabrones. Lo dice el Luis Parabara. Chos para el Dupi. Para Spooky. Ese Topu para Pachuco. Salvo en el peli gigante. Todos los cholos. 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 Agüevo ese. Luis Lecañón Escopeta. Ryan. Todos los soldados de la 42. Richard Marlott. Todos los cholos del Bronx. DMV. Siempre se le respeta. Lo dice. Papi de papis. Este es Sonic. Palo. Spooky. Este es Skyper. Rímido. Para Payanza. Gata. César Skyper. Para Jenny. Y a ser un feliz. Todos los que faltaron. Y vivo para ti. 100% gran familia mexicana. Agüevo. ¡Óralex! De cristalina. No hay potencia. Entregables y bocinas. Llegamos hasta tu cabina. Somos puras estrellotas del éxito. Reyes, hermanito, en medio. El Polito. Este son Rrrrrrrrrrrrr. Ligerito. Terco, Terco, Terco. Príncipe Chino para sí. Dinky, Jova, Sombra, UFC. Cuadito para Emilio Bravo. Camponín, Saltillo. Tommy, Camarón. Y Ivanka. Para el Sonic, para el Y. Marusi. Uno y dos. Brusito, Chamaco, DJ Poki, Chambelén. ¡Llega, papá! Púrate entre ellos. Púrate entre ellos. Púrate entre ellos. No más, chicas, oyerosa.